RAN 700, bota agua y humo blanco en las mañanas al encender el vehículo. Esto no es una falla y esto se presenta en todos los vehículos y hoy les voy a explicar. Les aclaro algo, esto solo se debe presentar por algunos minutos en las mañanas o hasta que el vehículo llegue a una temperatura óptima entre 40 a 50 grados centígrados. También esto depende de la altura de la ciudad sobre el nivel del mar. Entre más alto estemos, más humedad va a haber y obviamente se va a presentar. Por un poco más de minutos o que llegue a una temperatura de 40 a 60 grados centígrados. Esto es muy normal en todos los vehículos en el planeta. Cuando encendemos el vehículo en la mañana damos el primer start y por qué, les voy a explicar. Pero ojo, si esto se presenta después de que el vehículo coja su temperatura óptima y dure bastante tiempo, ya hay una falla y es una falla en el empaque de culata. Pasemos a ver esta información. Bueno muchachos, este es el primer encendido del vehículo. Vamos a encenderlo y vamos a ver cómo se comporta el humo blanco y el goteo en el escape. Aquí tenemos nuestra camioneta RAN 700 Bitcoin encendida. Aquí vemos el goteo. Aquí vemos que está botando humo blanco en las mañanas. Mira, va a caer la goterita directamente en mi mano. Aquí está, vean, miren. Es una goterita de humedad, miren. Bien, ¿cierto? Y obviamente ahí está el goteo. ¿Esto a qué se debe? ¿Esto es una falla o no es una falla? Pues yo les voy a explicar a qué se debe esto. Esto se debe generalmente por el producto de las bajas temperaturas en las mañanas, ocasionando que el sistema de escape se llene de humedad y que al encender el vehículo y dar arranque al motor esta humedad sea expulsada porque las altas temperaturas de los gases que salen del motor llegan al escape y se mezclan con el aire frío condensado y lanzando estas partículas de agua y húmeda por el escape. Obviamente esto se presenta con humo blanco, como podemos ver. Bien, también estas están acompañadas de vapores y el catalizador también puede generar vapores condensados por su proceso de conversión de partículas. Este efecto debe durar unos minutos o hasta llegar a una temperatura promedio de 40 a 50 grados centígrados. Ahí podemos ver el goteo, ¿cierto? Miren, el goteo. Y esto tiene que ser poco. Obviamente yo vivo en Manizales, yo estoy cerca del Nevado del Ruiz por las maneras hace mucho frío y entre más frío vaya, más humedad. Pero, ¿qué pasa cuando el vehículo calienta? Miren el goteo que ha dejado. Miren, siguen cayendo gotas. Ahí podemos ver. Miren, está húmedo. Miren, está húmedo. Y no es una falla. ¿Por qué? Porque cuando calienta, miren lo que pasa. Vamos a ir a acelerar un poco el vehículo. El vehículo está frío. Ahí sigue el goteo, miren. Y vamos a ver qué pasa. En estos momentos pasamos a la cabina del vehículo a acelerar el vehículo. Obviamente van a salir más gases calientes del motor y obviamente va a eliminar más la humedad que entró directamente al escape de su vehículo. También es lógico que el catalizador está en el proceso de conversión y va a haber mucha más humedad. Bueno muchachos, el vehículo está encendido. Obviamente esto tardó aproximadamente entre 8 a 12 minutos pero ya no está botando ni humo blanco por el escape ni humedad. Vamos a pasar a ver cómo están estos momentos. Esto fue todo lo que goteó. Ya está secando el goteo. Aquí podemos ver el tubo del escape. Obviamente si vamos e introducimos el dedo vemos que está seco. Como pueden ver, miren. Está seco. Voy a meter este otro. Miren, está seco. ¿Por qué? Porque obviamente ya se eliminó esa humedad que deja las mañanas en todo el tubo del escape, en el catalizador y todo el sistema del vehículo. ¿Cierto? Entonces obviamente no es una falla. Si esto estuviera todavía mojado, ¿Cierto? Ahí sí hay una falla. Y donde estuviera botando humo blanco en estos momentos. Ahí sí habría una falla en el empaque de culata y en el bloque del motor. Bueno muchachos, ya apagué el vehículo. Obviamente sabemos que no es una falla. Espero este video les guste. Sea de su ayuda, suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta a este video y nos vemos en el próximo video. Bueno, vamos a ir a lavarnos nuestros deditos. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video.